Mariano Werner, Poleman en Paraná. Bueno, Mariano, una pole posición espectacular, bajando nuevamente el récord del circuito, al igual que en San Nicolás. Contanos sensaciones de esa vuelta increíble que diste para establecer un nuevo récord. Bueno, primero felicitar a todo el equipo, a todo el Fadeg, a Guri Martínez, competición, a Roddy Aguda, al Indio, a todos los mecánicos, méritos de ellos. Y bueno, sin duda que me han entregado un gran auto que me permitió estar a tope y dar en esa primera vuelta todo por el todo. Un gran funcionamiento general y bueno, ahora esperar a mañana, ¿no? Por supuesto que más allá de mi gran vuelta veo grandes funcionamientos y hay que esperar. Hasta ahora estás teniendo un gran año defendiendo el 1. ¿Cómo imaginás y cómo crees que van progresando? Ya segunda pole position, están muy bien. No, tuvimos el funcionamiento que esperábamos en Concepción y bueno, se ha trabajado mucho para esta carrera. Creo que volvimos a un potencial parecido al de San Nicolás. Y bueno, por supuesto que ahora seguir por el mismo camino. Hay mucho por delante y buscaremos seguir progresando aún más. Conocés como nadie este circuito, lo has demostrado en la clasificación. Contanos en qué parcial crees que está la clave para sacar un buen tiempo. Me parece que un montón, un cúmulo de cosas, ¿no? Un montón de cositas que hicieron que me sienta como con el auto, con el funcionamiento general. Hemos mejorado con los frenos, con Bruno Santoro y eso me permitió estar mejor. Mariano, gracias por tu tiempo para Mundo Sport. La seguimos durante todo el fin de semana. Gracias a ustedes.